Hola amigos, les quería mostrar mi aplicación de Yuraki World Facts, mi colección. Primero vamos a comenzar por los carnívoros. Acá tenemos de la serie de Yuraki World Campamiento Cretácico, algunos dinosaurios, como el Ceratosaurus, que todavía no tengo, el Baryonyx, que todavía no tengo, el Baryonyx, el Auretosaurus, el Auretosaurus, Acá tenemos al Alosaurus Del cortometraje de Yorakivor Donde que lo vemos atacar a una familia de Nasutoceratops Al Dimetrodon Al Erasaurus De nuevo La Indominio Rex A Rexy Voy a apoyar a Robecta Pero a mi más me gusta Rexy Al Mononychus Me falta algunos Para Para seguir completando la colección Acá también Tengo al Nasutoceratops Al Trigeratops Al Minni Al Parosorolopus Al Brachiosaurus Al Brachiosaurus Y acá también tenemos al Bombi Al crecer muchos de sus huesos Se unen para formar Su armadura Acá tenemos a Bombi Uno de los miniseries favoritos Debes Me gusta mucho También tenemos al Parosorolopus Luminisciente Que hagan en la serie Cuando los personajes Están en En los botes En los botes Los vemos salir Los vemos salir Del agua Vemos que sus colores son medio Virillosos Su color es tipo Metálico Me gusta mucho El Parosorolopus Es uno de mis Survivor favoritos Acá también tenemos al Sinoceratops Ceratops Que te viene Consigo Este neve Este neve Acá también tenemos al Plegeosaurus Plegeosaurus A mí como me gustaría que salga Plegeosaurus en Jurassic World Dominion Que tuviéramos una batalla Entre el Mosasaurus Entre el Mosasaurus Y el Plegeosaurus Para mí sería Algo épico Que le metemos a El aviario Acá tenemos algún Ahí está Y también tenemos al Peterodon Peteroodon El imorfolón De campamento Cretácico Solo puede volar Distancias cortas Si lo necesita Aquí lo vemos Acá también tenemos al Tapehara Hay más que me faltan Desbloquear Acá también tenemos al Indoraptor En la película Es más rápido Y silencioso Incluso de noche En la película Indoraptor Siempre tiene hambre Y está cazando En la película El Indoraptor Es agresivo Con todas las criaturas En la película En la película El Indoraptor Se muestra muy inteligente Muy inteligente A cuando Una escena Cuando abre la puerta Donde se encuentra Macy Hay más escenas Donde se muestra Muy inteligente En la película El Indoraptor Pesa más de Mil kilogramos Con una Como una vaca Y media Y esto fue Toda mi colección Espero que les haya gustado Mi colección Si es así Suscribirse a mi canal Que habrá más Contenido Acá también tenemos Al Carnotauros Toro Y gracias Bye Chau